Para trabajar seguros Pues mira, esta es una chimenea con pizarras redondas Ahora ya la hemos empezado Ahora vamos a colocar las chuletas Se le meten los clavos para asegurar, ya que esta pizarra va sin punta, ya se engancha Questa es una chimenea الحiedad Las chuletas Bability ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es todo amigos! Gracias.